Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Pero tú llegas a mí Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Que por vueltas te envía Sabor a mí No me tengo Ser tu dueño No, no soy nada Yo no tengo Baila de mi vida Hoy lo puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil labios Muchos más Yo no sé si el amor La eternidad El amor El amor Que llegará Solo a mí Yo no sé si el amor No sé si el amor No sé si el amor Yo no tengo Yo no tengo Baila de mi vida Hoy lo puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil labios Muchos más Muchos más Yo no sé si el amor Yo no sé si el amor Quiero hallar El amor Que la voz me llorará Sabor Con ti Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias Gracias sus amigos Del trío Vendaval De Vicente Guerra Contentos En esta En esta fiesta Hermosísima